It Jujuy es espectáculos, fotos, videos y música de nuestra tierra. Sé parte de esta comunidad virtual. Ingresa a www.itjujuy.com Jujuy en toda su expresión. Así se baila mi fantástico Yonar al estilo del Mocho Floreno Má. Gracias Miguelito Yonar, gracias Beto, gracias familia, gracias mi gente, a mi pueblo. ¡Viva la patria! ¡Viva la chen! ¡Viva la chen! ¡Vamos! ¡Viva la chen! ¡Viva la chen! ¡Feliz cumpleaños, Juanita! ¡Vamos, Pachito! ¡Pachito! ¡Pachito! ¡Viva la chen! ¡Viva la chen! ¡Viva la chen! ¡Viva la chen! Los caminos no me volvieron Se lo llenaron los caminos No me volverán La unidad de atachar Cuando me intenta un revivio Que no puedo vivir Se me empezó a tiempo tirado Se fue cantando noche adentro Con mi cariño ¡Viva, viva! Gracias, Paucho Mario Y su señora esposa, Marcela ¡Gracias, amigos! ¡Veinte de segundos! ¡Adentro! ¡Viva! 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 La unidad de atachar Cuando me intenta un revivio Que no puedo vivir Sin sentirse a tiempo tirado Me fue cantando noche adentro Con mi cariño ¡Lindo! ¡Así se vaya! ¡Es fantástico, Jonak! ¡Gracias, gente linda!